No digas que no te amé, ni digas que no te entregué, mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti, estuve ahí y nunca fallaba, si me entregaba No me aceptaste como soy, y cada vez que yo atendí mis alas, tú me las recortabas Nunca quisiste aceptar, todos tenemos un pasado, pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo, sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento nos reparte a todos alas, el viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al cielo, el viento me hará volar Tengo muchas alas para llegar al sol, nada me puede derribar, sé que el viento va a sobrar El viento va Coco, no hay más, ni menos tampoco Yo voy a desplegar mis alas, aunque peligre, aunque yo me caiga, voy a alcanzar las nubes y besarlas Y aunque te amé yo ya me voy, y aunque te extrañe hoy no estoy, pidiéndote clemencia Nunca me quisiste como soy, siempre rechazando lo que soy No soy lo que has querido, nunca lo quisiste aceptar Todo el mundo tiene un pasado amor, el pasado ya pasó Pero hoy el sol está saliendo, sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento nos reparte a todos alas, el viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo, el viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al sol, nada me puede derribar Sé que el viento va a sobrar, el viento va No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.